... Mi nombre es Marcela Alvarado, soy graduada de la Universidad de Colombia con maestría en educación bicultural y bilingüe. Marcela, ¿dónde estamos? Estamos en el Museo de Matemáticas, el único museo de su tipo en todo Estados Unidos y de hecho en todo el continente. Contamos con 30 exhibiciones y lo que busca este museo es cambiar la perspectiva que la gente tiene en las matemáticas. Las matemáticas son divertidas, no tienen que ser complicadas, son interactivas y exploratorias. Pero si tú, como yo, piensas que los museos son lugares para ver cosas y que las matemáticas son, más allá de números, como mucho, ideas... Lo interesante de este museo es que somos muy hands-on. Todo el mundo piensa que van a llegar y van a ver calculadoras y cosas complicadas. Llegan, se topan con esto, con triciclos, con pantallas grandes, con cosas demasiado diferentes, muy fuera de lo común. Y esa es básicamente la misión del museo. Normalmente cuando llegan los niños, llegan con cara de así perdidos y se van fascinados, como si estuvieran en Disneylandia. Y hablando de triciclos, aquí tienes uno con las ruedas cuadradas. Bueno, este es una de las exhibiciones más populares, obviamente. Es el triciclo con llantas cuadradas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando tenemos una llanta circular, como el radio entre el centro y la circunferencia del círculo, es siempre lo mismo, puede rodar en un plano, o sea, en el piso. Aquí, si nos fijamos, la distancia entre el centro y cada una de las vértices cambia. Y es por eso que tuvimos que crear una pista que reponga la diferencia en la distancia. Estas se llaman las curvas catenarias. Son las mismas curvas que se crean cuando se cuelga un cable de dos postes. Lo que hace es reponer la diferencia entre esa distancia y por eso puede rodar. El Mascue es una pantalla interactiva enorme. Tiene sensores y logra ver o sentir cuántas personas hay. Tiene cuatro programas y cambian cada media hora. Esta es una de las exhibiciones que si la vemos, dependiendo del que esté, no hay números. Esto es, enseña a los niños a pensar más allá. Viéndolo bien que se lo pasan los niños, es inevitable preguntarse por qué tienen esa mala fama las matemáticas ¿Y por qué aquí no la tienen? Yo creo que al hacer las conexiones con sus vidas diarias, eso facilita mucho cómo ven los niños las matemáticas. Empiezan muy bien sumando y restando, pero ya cuando llegan a tercer y cuarto grado, que se empiezan a atorar con teoremas, algebra, geometría, les cambia esa dinámica. Y con estas exhibiciones podemos demostrar que las matemáticas son divertidas, aparte de necesarias, son bastante interactivas y exploratorias. Hay más allá del proceso y la solución. Y si, como a mí, te sabe mal pensar que esto sea tan solo para niños, la respuesta es... No. La verdad es que nunca sabemos quién se divierte más, si los niños o los adultos. Dentro de las 30 exhibiciones tenemos diferentes niveles y siempre hay algo para todo mundo. Y cuando decimos para todos, me referimos no solo a las edades, sino también a las lenguas, algo muy importante en una ciudad multicultural como Nueva York. Cambia totalmente la experiencia y por eso Glenn y Sino están muy contentos de tener a alguien que habla español, porque aunque la mayoría dominan el español, muchas veces no interactúan igual. Nada más ven el museo, no hacen muchas preguntas y ya cuando me acerco yo y les empiezo a hablar en español, como que ya se prenden y se meten en todo. Y esa es la misión también del museo, que todos los visitantes tengan esa visita tan especial. Hoy celebramos el día Pi. Pero, ¿qué es Pi exactamente? Seguro que no suena, pero vamos a lo básico. Seguro que os suena la fórmula área igual a Pi por R al cuadrado. Es decir, Pi por el radio de un círculo al cuadrado. El detalle es que el radio es al cuadrado. ¿Y qué significa que sea al cuadrado? Bueno, imaginemos que tenemos un radio de 5. Llevarlo al cuadrado sería literalmente como dibujar mentalmente un cuadrado de 5 unidades de lado. Su área sería, claro, 25, 5 por 5. ¿Qué es un radio de 3? El área sería 3 por 3, 9. De hecho, cuando elevamos al cuadrado, ese radio, lo que hacemos es dibujar mentalmente ese pequeño cuadrado dentro del círculo. Pero, claro, como puedes ver, el área de ese cuadrado es demasiado pequeño para cubrir el área. Ahora, imagínate que usáramos no uno, sino cuatro cuadrados. Claro, esto es demasiado. El área del círculo es más pequeña que estos cuatro cuadrados. Si intentáramos afinar y usáramos tres, ni uno ni cuatro, sería casi el área del cuadrado, pero nos faltaría un poquito. ¿Sabéis cuál es la cantidad exacta de esos cuadrados? Sí, ya lo sabéis. Pi. Es decir, 3.14. Otra cosa muy interesante que también podemos hacer con pi es calcular la circunferencia, el perímetro de un círculo. En lugar de tomar el radio, tomaremos el diámetro, que aquí se representa con la letra D. Y ahora vamos a ver si el círculo es capaz de rodar por encima de ese diámetro. ¿O cuántas veces puede hacerlo? De hecho, no puede ni siquiera con un diámetro. Dos diámetros tampoco. Si probamos con tres diámetros, es casi la cifra que buscamos. ¿Adivinas de nuevo cuál es la cifra? Exacto. Vuelve a ser pi. 3.14. O lo que viene a ser lo mismo. Tendrías que cruzar de lado a lado el círculo 3.14 o pi veces para igualar la distancia de darle una vuelta a la circunferencia. Así que ya ves cuál es el secreto de pi y la circunferencia. Es la llave al área y también a la circunferencia. Es la llave al área. Gracias.